Arabia Saudí nunca tuvo interés en congelar la extracción de petróleo. Así lo cree la economista rusa Galina Gagarina, quien afirma que el país árabe quiere perpetuar su liderazgo en el mercado internacional. Y yo creo que Arabia Saudí, y en particular su ministro de Energía, sabían desde un principio que ese país no firmaría nada. Además de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, otros seis estados exportadores acudieron el 17 de abril a la reunión de Doha con la esperanza de llegar a un acuerdo. Sin embargo, Arabia Saudí comenzó a poner condiciones, según la economista, como por ejemplo que sin la presencia de Irán no es posible firmar nada. Pese a los malos presagios para el sector, Gagarina considera improbable un cambio en la estructura del consumo y descarta que las energías renovables vayan a jugar un papel importante mientras haya, dice, reservas de petróleo y gas.